Bueno, señores, Cámara de los Balones, en la cadena Ser Andalucía, en Radio Ceuta, en este 22 de diciembre, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Bueno, tenemos un par de cositas. Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un buen rato, Yuyu, todo el equipo de la cámara, acompañando a Yema, con motivo de este sorteo. Dos cositas. Una, un saludo a los amigos de Coca-Cola de Sevilla. Sí, señor. Porque mañana está todo ya agotado, no hay papel ninguno, pero los mandamos un saludo porque vamos con la cámara allí, una cámara muy especial. Por supuesto, emitiremos la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana, prometido desayuno, por cierto. Viene Junior, viene La Flaca, viene un coro de campanillero. En fin, vamos a echar un buen, buen, buen ratito. Sí, señor. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda, una de las emociones de la mañana, Yuyu, cuando hemos visto una fotografía de nuestro compañero Jesús Sánchez, una imagen de Ser Málaga. Señores, le ha tocado 100 euros. Qué maravilla. Y esto es motivo de celebración. Jesús, un abrazo a los compañeros de Ser Málaga. 100 pavos le han caído. No te vaya a volver loco, no te vaya a volver loco. No, no. Con el dinero, que sí hay que tener cuidado. Piense primero antes de. Pero, oye, desde aquí, macho, felicitaciones, señor. Qué pelotazo tú. Yo no sé por ahí, ahora hablaremos con los personajes a ver qué es lo que han trincado, pero por el lado de aquí, absolutamente nada. Hace sido un año... ¿Tú sabes que son 100 pavos? Sí. A ver, por favor, 100 pavos. Bueno, Paco el Becario ha estado en el Salón de Autoría, en el Salón Real. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Ruina, ruina, ruina pura. Total, ha sido un año y el mismo mojón que todos los años, con todos los respetos. Y nada, no ha habido suerte, pero sinceramente, pues, en verdad me daba igual. Me daba igual. Me daba igual que me tocara el gordo, ¿no? Porque ya te hemos escuchado que llevabas poquito, llevabas... Eso es, está hablando ahí, pero digamos que tampoco es que yo me fuera... Algo testimonial, ¿no? A la tirán, ni ni... Yo seguiría de becario en la cadena C. O sea, tú te hemos escuchado... Lo mismo ha pasado con Puri, digamos que estábamos bien los dos. Te hemos escuchado con James Manierga que llevabas una participación del colegio de becarios, que como está todo el mundo tieso, lo que han hecho es comprar una participación de medio euro. Y esa participación que jugaban la han vuelto a partir en... En participaciones de medio céntimo. Ajá. De euro. Y para colmo tú llevabas una de esas, pero a media con... Pero a media con seis. Becarios más de la radio. Becarios más. Entonces, si hubiera salido el gordo, a mí me hubiera tocado 16 euros. Pues 16 euros por cabeza tocaba, ¿no? Claro, cada uno entre seis, pues 16 entre seis. Claro. Ya tres euros y poco. Ni a tres euros llegaba. Y Puri sí ha cogido con sus compañeras un pellizco del tercer premio, nos has contado. Ah, sí. Sí. Sí, Puri sí. Fui Puri porque Puri tenía una participación de tres céntimos de euro. Ajá. Que juega a media con otras 72 compañeras de clase. Y te puso un WhatsApp que decía que... Nada, que son tantas a repartir que salen a 40 euros que tienen que poner cada una. Ajá. Ruina, ruina y desastre. Vaya negocio. Y a ver cómo va a pagar Puri eso. Mejor que no hubiera jugado. 40 euros no... No viene a la mano ahora mismo Puri 40 euros para poder pagarle a esta gente. ¿Y los bancos están como a pedirle algo ahora? Sí, hombre. Hoy, hoy, hoy me honro. Fíjate que tienen los bolígrafos amarrados con una cadena. Con lo que tienen que devolver. Vamos, lo de la niña del exorcista era ahí, pues, al lado de lo que tienen que devolver los bancos. Los bolígrafos amarrados con una cadena tienen. Sí, señor. Bueno, tienes ahí al presidente del Real Madrid porque ha habido mucha gente que ha estado en este sorteo, ¿no? Así es. Está aquí Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que, vamos, si ya le toca al gordo, pues imagínate cómo hubiera ya rematado el 2016. Vamos a ver qué nos cuenta. Presidente Florentino, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha jugado usted algo? Bueno, he seguido el sorteo con gran expectación, pero no me ha tocado nada. Realmente no me obsesiona que me toque el gordo, porque en el Real Madrid lo tenemos todo. Y, además, ya me tocó el gordo, puesto que hace unos días coincidí con Rafa Benítez en el aeropuerto de Barajas y le estreché mi mano, por lo que se puede decir que me tocó el gordo. Benítez sigue igual que siempre, ¿no? Sí, incluso más, incluso más, ¿no? Más gordo aún, ¿no? Este año hemos cuadrado el presupuesto de cenas muchísimo mejor que el año pasado con él, ¿no? Ajá. Bueno, yo llevaba algo de lotería a medias con Sergio Ramos, que compramos todos los números que acabaran en 92 y en 93. Ajá, bueno, pues en el 3 han cogido algo. Es reintegro, ¿no? Es reintegro. Sí, bueno, tendríamos que ver algo, ahora diría mi secretaria que eche un vistazo, ¿no? Bueno, y si algún año le tocara el gordo, presidente, aunque este año ha sido para enmarcar del Real Madrid, si algún año, por soñar, ¿no? Si algún año tocara el gordo, ¿en qué lo emplearíamos? Soñar soñamos todos los días los madridistas, eso va a empezar, ¿no? Yo lo gastaría en arreglarle la cara a Modric para que venda más camisetas, ¿no? Ahora no... Porque con esa cara no vende ni calcetines, ¿no? Sí. Le compraría también un palé de tabaco a Coentrao, que me dice Chendo que fuma más que un preso nuevo, y compraría un nuevo fax por si queremos fichar a DG a este próximo verano, y no hacer el canelo dos veranos seguidos, ¿no? También agrandaría nuestra sala de trofeos, que falta nos hace. Sí, señor. Bueno, pues... Yo lo que he jugado, yo en homenaje, cuando ganamos la décima, compré décimos de lotería, y este año he ido a Doña Manolita y le he pedido undécimos, en honor a la undécima, pero me dijo que no trabaja en ese tipo de rifa, ¿no? Doña Manolita tiene ya sus años, ¿no? Sí, más años que un candado, ¿no? De Falcon Crest. Pero bueno, nosotros ya tenemos a nuestro calvo particular repartiendo premios a lo largo del año. Repito, no nos ha tocado nada, lo digo. Para los que nos acusan de que siempre llevamos bolas calientes y siempre tenemos suerte en sorteos, ¿no? Bueno, pues ahí no ha tocado nada. Yo no sé si por la otra acera de Madrid, si al entrador del Atlético, al Cholo, le habrá tocado algo. Me comenta, Cholo, que cuando estaban diciendo las tablas que quedaban, que quedaban dos tablas, el mono burgo estaba esperando a ver si podían una de ibérico, luego al acabar la... Sí, estaba esperando Germán a que los niños sacaran una tabla de ibérico, de los moncañas, jamón, salchichón y chorizo ibérico, pero tampoco tuvo suerte Germán y nada. Por cierto, Paco que ha seguido la... A ver si Paco del Becari me da la razón, porque ahí hay mucha hojana, Salomón, con la gente, ¿no? Los niños que han cantado el gordo, son los mismos del año pasado. Ojo, y yo quiero romper un alance en favor de esos niños, porque están ahí de ocultona, como diría Rafael Chulo. Los que sacan el gordo son los que están atrás con la manibelita. Claro. Esos son los que... El que hace así con la manibelita para atrás, los otros... El que manda es el de atrás. El que manda es el de atrás. Claro, lo llamo que canta la criatura. Totalmente es cierto, compañero. Claro. Ahí si no le da la manibelita, no sale la bola del bombo, así que el niño puede llevarse dos horas ahí sin cantar nada. Bueno, Cholo, no os ha tocado nada, ¿no? ¿Cómo estás? Andamos apesadumbrados, quejosos. Amoginados, chasqueados y frustrados, porque los niños de San Ildefonso no nos han extraído nada, ¿no? Para nosotros. El gordo, coincidente con el boleto que compré yo en Doña Manolita, a media con el mono, pues no lo han sacado. Llevamos el 3617, que es la fecha de la final de Champions en Cardiff, el 3 de junio del 17. Un partido que deseamos y en el amo jugar con toda nuestra fuerza, pero bueno, no vio suerte. Aunque nuestro gordo sería, como dije antes, ganar en 2017 la Champions en Cardiff, eso no lo podía pagar ni todo el dinero del mundo si la ganáramos. Un momento que voy a ver qué está haciendo Germán en la cocina. Ahí va. No, Germán, Germán, mayonesa no le pongas a los churros. He estado comiendo churros todavía porque no voy ni a desayunar viendo... Y déjame algo de mantequilla para la tostada, que te has untado la mantequilla con una pala en tus ocho tostadas. Sí. Cholo, el mono, el mono, entre los proyectos del año nuevo que estarán, está a ponerse a dieta. ¿Hola? ¿Cholo? Sí, sí, el mono sí quiere ponerse a dieta, dice. Sí, sí, que si tiene idea de ponerse a dieta, el año nuevo. Lo he dicho yo antes por el Madrid, antes de que ocurra eso, ¿eh? Ajá. Pero él va al gimnasio, ¿no? Sí, sí, él va al gimnasio, pero la máquina que más le gusta a Germán del gimnasio es la que le echas un euro y te sale una chocolatina. Se nos roga algo. ¿Para qué va? No se mueve poco el mono. El mono ha seguido el sorteo emulando a los niños de San Ildefonso, ensartando en unos alambres unos pinchitos morunos, conforme salen los números. Y ya ahora al terminar el sorteo vamos a hacer una barbacoa y antes se comerían los churros y las tostadas esta mañana. O sea, tenéis ahí diez tablas de pinchitos. Diez tablas. Entonces, pues nada, que os aproveche. De molepollo, de ternera y de cerdos. Con los churros y la mayonesa. Y el cordero. A ver, José Merced, ¿a ti te ha tocado algo? ¿Qué pasa, primo José? ¿Qué va, hombre? A mí no me ha tocado nada, hombre. Ni los metidos, ni las pereas esas que dicen, ni los reintegros, ni nada, hombre. Este año ha sido de ruina, hombre. Pero bueno, yo como presidente... La administración de loterías ha dicho que, gracias a Dios, no le ha tocado lo metido a Nacho Vidal, porque si no, quebraría el sorteo. No veas, se gaseó, ¿no? Si le toca lo metido con lo que trabaja, ese hombre. Pero bueno, tenemos salud, hombre. Y tenemos al Madrid, que yo creo que con eso, qué mejor, ¿no? Qué mejor fortuna que ser mandrilista, hombre. Con los títulos que estamos consiguiendo. ¿Para qué quiere uno dinero, hombre? Si eso es lo más bonito del mundo, tener al Madrid como lo tenemos, ¿no? Claro que sí. Samuel, ¿a ti te ha tocado algo? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? No, a mí tampoco, pero a mí yo para qué voy a jugar a esto. Si yo me llevé unos cuantos años ganando 20 millones de euros libres cuando fui a Rusia, ahora estoy pegando un mangazo aquí en Turquía. A mí yo no he jugado a esto. A mí no me gusta tener más dinero del que tengo. A mí, yo todos los meses tengo la nevera llenita, me compro 17 renoes de oro, me compro 4 cosas. A mí la verdad es que lo del gordo, la verdad es que me lo he pasado por el forro. Para ganar 400 mil euros, mejor no. 400 mil euros es lo que llevo yo en la cartera ahora mismo para ir a comer por ahí con los colegas. Claro, porque fíjate tú qué problema tengo yo con el gordo. Qué vacilado que es. Eso es de tieso. La lotería es de tieso. Claro. Es lo que pienso yo. Bueno, no sé si el jeque del Málaga juega y tiene esa misma opción. Jeque, ¿usted juega? A Hetmer, Hetmer Swarral. Swarral, 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 Fiesul. No, dice, compañero, que él es el que paga a los décimos premiados. Ajá, ajá. El dinero de la lotería, los premios los paga él. Dice que eso para él es una minucia y que nada, que como bien dijo antes de todo, que para qué quiere ganar 400 mil euros si eso es lo que le da de propina a uno por ponerle un café. Este Yuyo compra el teatro, los bombos, los bombos, las bolas. El Swarral, el Swarral, el teatro, el teatro. Jeque, una cosa, allí por los Emiratos y eso hay sorteo del niño y de Navidad. Warrel Swarral, Warrel Swarral, sí, dice que ahí el sorteo consiste en que al que le toque tiene que pagar. Ajá, al que le toque paga. Ahí lo hacen al revés, allí venden unos boletos y el que sale agraciado, pues se alegra en la administración, sacan botellas de champán y eso, y él le da 400 mil euros por décimo a la administración. Jeque, ¿y cómo cantan los niños de San Ildefonso? Allí son de San Ildefonso, son de San Joseín, verá, verá. Eh, Wala School, Wala School, San Gualajal. Ajá. Allí son de San Gualajal, dice. Los niños de San Gualajal, ¿y cómo cantan? Por ejemplo, cuando sale el 72.534. ¿Y el gordo? Hemos perdido la señal. Sí, hemos perdido la señal con el Jeque. A ver, Jeque. Jeque, ¿está usted por ahí? No, estaba, por teléfono, pero hemos perdido la comunicación. No sé qué ha pasado. ¿No hay nadie por ahí? No puede ser, de pronto hemos perdido a todo el mundo. No sé si estará por ahí Luis Enrique, Luis Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hombre, buenas tardes. ¿En Barcelona caído algo? Pues nada, tampoco aquí ha caído nada. Solo hemos ganado lo metido. O sea, Messi y Luis Suárez han ganado 12 euros, que son los que llevan metido. Neymar 4 euros, Pique 2, Matías Jordi Alba 1 y Paco Alcácer. Como todavía no ha metido el Liga, pues no ha ganado nada. Pero bueno, yo no suelo tener suerte en este sorteo. Tan solo hace unos años, cuando estaba en el Celta, me tocó la pedrea. Que tiene nombre de cupletista de cabaret del paralelo. Pero que es el reintegro. Yo me conformo con lo que tengo. Pero bueno, si se tocara... ¿No se ha tocado nada, mamarraches? A nosotros no nos ha tocado nada. No me lo llevaba a las radios de Sevilla. Nada, ¿no? No os merecéis nada. Nada, en absoluto. Porque si es un programa muy malo, ¿cómo vais a querer la que toque la gota? ¡Anda ya! A un compañero de ser malagalanto con 100 euros. ¡Ah, 100 euros! ¿Y a usted? A ti te debía tocar la pedrea, cabeza. A ver si te ha dado una pedra en la cabeza. La pedra. Te la hincha y te arregla un poquito la cara. No, no como vosotros. No es una pedrea, no es una pedra. Venga, cabeza. Bueno, salud. Adiós, mamá. Salud para todo el mundo, que no nos ha tocado nada. Ni a los personajes de la Cámara de los Balones, ni a estos que les hablamos. Bueno, venga, mañana volvemos. Adiós, Juju. Venga.